Itaipú Binacional, la gran hidroeléctrica al servicio del país. Primer año de gestión. Energía. Itaipú Binacional, hoy, constituye el logro más importante del primer año de gestión del Gobierno del Paraguay. Tras el acuerdo histórico de la tarifa con el Brasil, concretado gracias al liderazgo del presidente Santiago Peña. Éxito que se traducirá en mayores recursos a ser invertidos en beneficio de todos los paraguayos. Remesas al Estado paraguayo. De agosto del 2023 a julio del 2024, Itaipú Binacional inyectó al Estado paraguayo un total de 546 millones de dólares por royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Estos recursos, contemplados en el anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan llevar adelante obras esenciales en beneficio de la población. Además, Itaipú sigue posicionándose con excelentes índices de desempeño y como referente mundial, tanto en la producción y calidad del suministro de energía eléctrica, como en el mantenimiento de sus unidades generadoras. Récord en producción diaria. El 20 de noviembre del 2023, Itaipú Binacional alcanzó la mayor producción diaria del año mencionado, con más de 287.000 megawatts hora y una potencia promedio de 11.993 megawatts, generados para atender la alta demanda de energía eléctrica en el país. Récord en producción acumulada. La central hidroeléctrica superó el pasado 10 de marzo del 2024 los 3.000 millones de megawatts hora de producción acumulada desde el inicio de sus operaciones en mayo de 1984. Esta producción equivaldría al consumo eléctrico aproximado de todo el Paraguay durante 136 años. Soberanía energética. Con una ejecución de casi el 60%, se encuentra en pleno avance el proyecto de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo interconectado a Itaipú Binacional, implementado por la ANDE. Con las mejoras realizadas en la infraestructura eléctrica, el Paraguay contará con las condiciones técnicas para acceder al 100% de la potencia eléctrica que le corresponde de Itaipú, según el tratado. El proyecto consta de 7 componentes con un plazo de ejecución de 60 meses. Plan de actualización tecnológica. En su tercer año de ejecución y un avance global del 7%, prosigue el Plan de actualización tecnológica. Se trata del emprendimiento binacional más importante luego de la construcción de la central hidroeléctrica. Durará 14 años y consiste en un proceso de transformación de la tecnología analógica hacia una tecnología digital de última generación, lo que permitirá mantener el óptimo índice de productividad de la usina.